Qué placer que sigan en sintonía de Telerama y les tenemos noticias súper importantes. Mujeres que sufren de violencia recibirán evaluaciones psiquiátricas y tratamientos gratuitos gracias a la campaña Nos Cuidamos Juntas de la Fundación María Aguare, el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia y Ladiesoft. Quiero darle la más cordial bienvenida a la Urdes Eubín Peñafiel y es directora de la Fundación María Aguare, quien nos dará más información. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por esta alianza que hemos hecho con la marca Ladiesoft. Cuéntenos acerca de esta iniciativa que sin lugar a dudas es maravillosa porque poder cuidar de la mujer, evitar que sigan estos casos de violencia y que sobre todo ellas sepan denunciar qué es lo que están viviendo y ser tratadas a tiempo es hoy en día una prioridad. Así es. Esta alianza con la marca Ladiesoft es súper importante porque justo la campaña es nos cuidamos juntas. La alianza va un poquito más allá de la intervención integral que como fundación damos día a día en una atención legal, psicológica y social. Porque ahora tendremos también un aliado estratégico súper importante, el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia, que nos va a ayudar a cuidar la salud mental de las mujeres afectadas por este tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cuán importante es que tratemos y abordemos el tema de la salud mental de aquellas mujeres que han sido violentadas? Porque las consecuencias de la violencia son múltiples. Hay que cuidar a la mujer porque los miedos, los temores, la ansiedad necesitan un tratamiento especializado y justamente aquí en el Instituto de Neurociencias con el apoyo de Ladiesoft es que lo vamos a obtener de manera gratuita para nuestras usuarias que todas conocemos que estos tratamientos de una manera particular son muy costosos. ¿Cómo ellas pueden acceder si quieren formar parte de esta iniciativa con la campaña? Las mujeres acuden a la fundación, luego se va a hacer un informe breve de su situación, será enviado al Instituto de Neurociencias donde ya tenemos un contacto para que sean atendidas y lo que es mucho más importante, van a tener la medicación indicada. ¿Cuán importante es esa medicación? En los casos que ya la usuaria o la mujer que ha vivido violencia entre familiares, a más de su proceso terapéutico, psicológico, necesita un tratamiento psiquiátrico porque los psicólogos no medican, los psiquiatras sí. Entonces, cuando tenemos un problema de ansiedad ya muy avanzado, es necesaria la medicación para que ellas puedan preservar su salud mental. Y están un poco más tranquilas, sobre todo, a abordar el problema y ser conscientes de lo que está ocurriendo. Así es. ¿Esta iniciativa cómo nació? Bueno, nació por una invitación de la marca Ladiesoft, que es una marca conocida y que sabemos que se preocupa mucho por el cuidado de la mujer. Al contactarnos e integrarnos como sus aliados estratégicos, nosotros que tenemos 33 años de experiencia en este trabajo de la defensa de los derechos humanos de la mujer y también en el tema de la violencia intrafamiliar, nos pareció súper interesante que esta marca se ocupe del cuidado de la salud mental específicamente. Una área que nosotros no la abarcamos completamente, pero que gracias a esta intervención y a esta alianza, nuestras usuarias van a ser beneficiadas y vamos a tener una mejor recuperación, una mejor respuesta a este trabajo que nosotros hacemos. ¿Tienen redes sociales ustedes para poder contactarse, para poder saber un poco más acerca de ese trabajo arduo que han venido haciendo durante muchísimos años? Así es. Estamos en Instagram, en Facebook, tenemos la página web, tenemos un teléfono celular, el 0987893520, donde pueden comunicarse con nosotros y obtener la información. Las cifras de las mujeres que desaparecen hoy en día, las cifras de violencia física, psicológica y verbal que sufren las mujeres, ¿también es un tema preocupante? Muy preocupante porque el 52% de las personas desaparecidas, según las estadísticas, nos dice que son mujeres. Y 6 de cada 10 mujeres han sufrido en algún momento de su vida una situación de violencia, sea física, sexual, psicológica, siendo mayoritario el grupo de la afección psicológica. ¿Hay un rango de edad específico en el que se sufre más violencia? Normalmente las mujeres jóvenes, porque estamos como en una etapa vulnerable, donde empezamos a definir nuestras situaciones y nuestras decisiones. Entonces, ahí se da mucho el abuso. Ustedes tienen un hashtag, nos cuidamos juntas, ¿por qué decidieron poner ese nombre? Porque digamos que desde los inicios de la humanidad, ¿por qué nos juntamos las mujeres? Justamente para cuidarnos, justamente para hacer prevalecer esos derechos que tenemos. Para eso nos juntamos las mujeres. Por eso esta campaña, nos cuidamos juntas, trae una programación y dentro de ello tenemos un primer conversatorio que se llevará a cabo el 8 de marzo a las 5 de la tarde. Correcto. Y su tema es la violencia, el impacto de la violencia en la salud integral de la mujer. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Que no solamente lo conmemoramos, también tenemos que celebrarlo, porque celebrar esos logros que tenemos en todos los espacios, desde los inicios de esta lucha histórica de hacer prevalecer. ¿Dónde se va a realizar el conversatorio? El conversatorio se va a realizar en el Hotel Radisson. Ah, muy bien. Por la plataforma Zoom. Entonces, en el Instagram, tanto de Lady Soft. ¿Se conectan a qué hora? A las 5 de la tarde. Ah, muy bien. Ahí pueden hacerse la instrucción. ¿Gratuito? ¿Es gratuito? Es completamente gratuito y muy valioso. Estará manejado por profesionales en el tema, tanto de Fundación María Guárez, como del Instituto de Neurociencias. Fantástico. Quiero agradecerle muchísimo y felicitarlos por esta iniciativa de Juntas Somos Más, sin lugar a dudas. Esto contribuye a erradicar esa violencia contra la mujer. Y qué mejor en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrarla, haciendo que las mujeres tengan esa ayuda tan necesaria que hoy en día nos hace falta. Muchísimas gracias y siempre bienvenida en boga. Muchas gracias también por este espacio. Y pues síganos en las redes sociales. Pueden tener la información del conversatorio, tanto en el Instagram de Lady Soft como de Fundación María Guárez. Muchas gracias por este espacio. Siempre bienvenida, gracias. Y recuerde que si para mi motivo usted se perdió este programa, eso no es ningún inconveniente porque usted se va a www.telerama.se y va a acceder a nuestra parrilla de programación donde va a encontrar, por supuesto, en boga empresarial a las 20 horas y su reprise 14 horas. También su programa matutino, esta es su casa. El noticiero de la mañana, el noticiero de la comunidad, el noticiero del mediodía y la emisión estelar. Todo el alcance de su mano usted lo puede hacer desde su laptop o desde su teléfono celular desde cualquier parte del mundo. Siempre va a estar conectado con Telerama y va a tener la información de primera mano.